La comunidad educativa del técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo desmiente los comentarios sobre un supuesto cierre de este plantel educativo. Esta información es dada por la propia institución educativa basados en la actual política que desde el gobierno departamental se tiene de preparar al estudiante para su posterior ingreso al campo laboral. Teniendo en cuenta la política gubernamental, desde el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien se ha pronunciado diciendo que los colegios del departamento de Antioquia no están preparando muy bien a los muchachos, sino que únicamente es académico, está buscando que los colegios verdaderamente preparen para el trabajo y se articulen con la técnica del SENA. En el municipio de Sonsón encontramos que el único colegio entonces que tendríamos que reunir esos requisitos es el técnico industrial que prepara para el trabajo. De hecho entonces siempre que hemos hecho el desfile de artes y oficios es porque han nacido acá. Con ese preámbulo es invitar a la comunidad sonsoneña a que ingrese a nuestra institución. La institución no es que se vaya a acabar, por el contrario estamos buscando la estrategia para que el muchacho y las niñas ingresen a la institución y se preparen para la vida laboral. ¿Qué es lo que está buscando el señor gobernador de Antioquia? Entonces las puertas de la institución están abiertas, bienvenidos, cualquier consulta desde la rectoría, de la secretaría estaremos dispuestos a responder e invitar entonces a que conozcan antes de que ingresen a la institución. En la actualidad esta institución educativa ofrece cinco especialidades, mecánica industrial, metalistería, electricidad y electrónica, evanistería y mecánica automotriz. Represento al taller de mecánica industrial, en este taller he podido aprender los diferentes procesos de la fabricación de piezas y hace parte de mi proyecto de vida, ya que cuando salga de estudiar pienso montar una empresa para fabricar piezas industriales y comercializarlas. El taller de electricidad me ha brindado diferentes oportunidades para participar en diversos proyectos afuera de la institución y el municipio. Me ha brindado muchos conocimientos y me aporta mucho para mi vida personal y para mi futuro porque me puedo enfocar y visionar en una carrera que tenga que ver directamente con eso. Mi taller es el de metalistería y pues como persona me he formado mucho en aprendizajes, pues me he aprendido a defender a mi misma con muchas cosas que he necesitado y es más que todo como el desarrollo mental que uno adquiere, entonces es más buscar las oportunidades desde el futuro que desde lo que estamos haciendo en este momento. Soy del taller de metalistería, quiero hacer un llamado a todos los jóvenes sonsoneños que se ingresen a este colegio, este colegio da muchas oportunidades de trabajo laboral, se aprende mucho, yo hablo por mi taller, que he aprendido mucho, he trabajado incluso con personas ya de ámbito empresarial y es un gran conocimiento que se adquiere acá. Desde la institución educativa se adelanta los trámites necesarios para reactivar el taller de dibujo técnico.